Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 28 de mayo del año 2018 al domingo 3 de junio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues, como sabes, tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes entrante y despedir al mes saliente. Y bueno, ya sabes cómo funciona esto, entonces te recuerdo hacerlo. Es una bonita práctica de dar gracias por las experiencias de mayo y abrir el corazón para las experiencias del mes de junio. Numerológicamente, junio es el sexto mes. El 6 representa la comunicación divina. Esto es representado a través de la estrella de David, que sería el triángulo con la base abajo, que sería la humanidad buscando a Dios y Dios respondiendo a la humanidad. Entonces, bueno, este mes va a ser de comunicación, de transparencia. Yo creo que lo va a regir mucho el Arcángel Gabriel. Ahora no me he fijado realmente cuál fue el oráculo anual para este mes, pero creo que va a ser mucho el tener contacto con nuestra intuición, con nuestra corazonada, con la verdad divina. Entonces, bueno, mantener una buena comunicación, trabajar lo que es la comunicación, tanto la propia con nuestra divinidad, con la divinidad misma y con los demás. con los seres cercanos, porque pues al fin y al cabo vivimos en una sociedad. Y lo que estoy observando socialmente y políticamente, mundialmente, hay un hartazgo de todo lo establecido. Es un poquito como el movimiento de 1968 que se dio también mundialmente y hay aquí en México muy muy fuerte. y romper con lo establecido. Como que la gente joven, sobre todo los millennials, están hartos de todo lo establecido, quieren establecer un orden nuevo, hacer un tipo de revolución. Eso por una parte. la desintegración hasta cierto grado de la globalización, que yo en mi punto de vista muy personal, pienso que en realidad es el camino en visualizarnos todos como seres de luz, igualitarios, con los mismos derechos y demás. pero se está dando una polarización de la sociedad y la gente opta más por volver, por decirlo de alguna manera, a los valores nacionalistas y populistas. y este fenómenos se da, si lo ves políticamente, en muchos lugares, ahorita en Italia, por ejemplo, ¿no? aquí en México vamos a tener elecciones presidenciales el primero de julio y el candidato popular es el que según las encuestas lleva una mayoría bastante más alta que los demás candidatos. entonces, bueno, me llama mucho la atención esto, porque creo que es todo parte del proceso de crecimiento, ¿no? es como tal vez recordarnos de que tan valioso ha sido el, digamos, políticamente, haciendo ahorita el ejemplo, con la administración de el presidente anterior de Estados Unidos, Obama, había como una unificación mayor de la, siento yo, del mundo, de los países, ¿no? también la caída del muro de Berlín, etc. Entonces, fue el unirnos, ¿no? Igual Europa, el unirse, el crear la Unión Europea con los valores europeos y demás. pero a partir del Brexit y demás se vio que esto se está desmoronando y creo que es parte del proceso, ¿no? y para recordarte que cuando existe este caos, este derrumbe, digamos, de lo establecido, de lo anterior, es parte del proceso para crear algo nuevo. y esperemos que esto nuevo que estamos creando como humanidad sea positivo, sin tal vez quitar cosas que realmente aportaron mucho y cosas buenas para la humanidad. Entonces, para que no te asustes si estás viviendo como en México, en un país con mucha violencia, muchos feminicidios, secuestros, extorsiones, trato de personas, carteles de la mafia, etc. Tú crea tu mundo bello, crea lo bonito, siéntete feliz, donde te encuentres que hay la misma energía que es similar a la tuya y crea tu mundo bello, ¿no? Te recuerdo la misión de todos los seres humanos de ser felices, y también lo que ha salido muy frecuentemente es la abundancia. Y la abundancia representa mucho de, y yo siento que es la gama de posibilidades de vivir una realidad, ¿no? Que no tenemos la opción de poder decidir qué es lo que queremos vivir. Entonces, tú decide para ti un mundo mejor, y tú lo puedes crear y manifestar, ¿ok? Bueno, ya, en cuanto a la introducción, fueron ya seis minutos. Vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, comienzo con las de la Virgen María, de Doreen Birche, que son estas de acá. Y escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. En la meditación del jueves se dio la carta de integridad. Y bueno, vamos a ver si se repite nuevamente. Son cuarenta y cuatro cartas de este mazo de cartas. Y opto por esta carta. Muy bien, mis cartas que son presentes, cojo tres. Una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana, y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Antes de haber empezado a hacer este video, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Y recuerda, las cartas simplemente son un medio. Muy bien. Y como carta adicional decidí utilizar en esta ocasión las cartas de la sanación con los ángeles, también de Doreen Birche. Que la verdad se está mordiendo casi casi, aparte de estos dos sets, en el mazo de cartas de mi preferencia, porque es un solo mensaje, pero es sumamente claro. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Mire nuevamente con lo que comencé hablando. Dice, Watched over. La corte celestial nos cuida, nos vigila, nos procura. Así se ve la carta. Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Me permito a mí misma, a mí mismo, sentirme a salvo, seguro, segura, y disfrutar de mi vida. Knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas que la corte celestial me cuida, me procura, me ve, tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, la Virgen está confirmando lo que dije de ser nuestro mundo bello. Muy bien, para comienzos de la semana, día lunes y martes, la carta dice, amor propio. Es el Arcángel Chamuel y dice, Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Y bueno, he mencionado también muchas veces esto. El universo funciona como un eco. Si estás enfrente de un abismo y exclamas, María, entonces el eco te va a responder, María, 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 repetidas veces. Y sería ilógico que digas, María, y te respondieran, Juan, Juan, Juan. Y así funciona el universo, lo que nosotros damos, lo que nosotros contribuimos al universo, a la sociedad, a nosotros mismos, a nuestros seres amados, desde un punto de vista espiritual, nos es regresado multiplicadamente y abundantemente. Y así funciona el amor propio. Si tú te amas a ti, y eso no tiene que ver nada con orgullo ni con ego, sino realmente el aceptarte, el dejar de criticarte, el estar contento, a gusto, en bienestar, con tu vida, con lo que estás haciendo, con lo que has logrado, con lo que vas a llegar a ser, con dónde estás viviendo, con quién vives, con tu trabajo, todas las circunstancias que son tu vida. Si estás contento, estás satisfecho, estás a gusto, eso te transmite un bienestar y una paz interna muy agradable. Eso es el amor propio, el dejar de criticarte, el dejar de estarte lacerando, el apapacharte de vez en cuando, el conocerte, el saber dónde están tus limitaciones, que según yo, son nada más mentales o emocionales, porque creo que somos seres divinos que podemos lograr lo que nos llegamos a proponer. Pero bueno, ese es el amor propio, reconocerte como un ser de luz. Y de ahí, recuerda, empezamos el trabajo interno con nosotros mismos y de ahí nos expandimos hacia afuera. Y hablando de este eco, bueno, pues si nos procuramos y ejercemos el amor propio, entonces eso también se va a exteriorizar y se va a exteriorizar hacia los seres que nos rodean y los tratamos con amor y con amabilidad y comprensión y compasión, etc. Y eso también nos es devuelto, ¿no? Es una ley universal, es como el Dharma y Karma, ¿no? Muy bien. Y esto en cuanto a la gente que dice, ¿cómo puedo contribuir a mejorar la sociedad o el mundo? Pues empieza contigo, empieza a crear tu mundo bello y de acuerdo a eso, pues ya se va a expandir esta energía. Recuerda, las energías son contagiosas. Y el mejor ejemplo, también lo he dicho varias veces en los videos, es si vas a un lugar y te sientes incómodo o no te sientes a gusto, bueno, tu intuición te lo está diciendo, ¿no? Entonces, no sé, tal vez notas que la gente está de mal humor o que está triste o... No es un ambiente adecuado en el que estás, bueno, en el que te pudieras sentir bien. Y si yo llego a un lugar así y estoy mucho tiempo, pues de repente también me llega a contagiar esa energía, porque las energías se permean, ¿no? Se contagian. Al menos de que le hagas un ejercicio muy consciente de decir, no, a mí no me importa, yo estoy muy bien y a mí no me pasa nada, ¿no? Y al contrario también, ¿no? Si vas a un lugar alegre, una fiesta, una celebración donde todo el mundo está festejando, en alegría, bueno, igual y te contagia, no es como la risa, es contagiosa. Entonces, bueno, puede ser que puedas cambiar ese estado de ánimo, como he dicho muchas veces, a través de la música, a través de la meditación o a través de otra, de estar cerca de esa energía, ¿no? De alguien que se carcajea de la risa y te ríes no por lo que se está riendo esa persona, sino por la risa tan contagiosa que tiene esa persona. Muy bien, prosigamos para el día miércoles y jueves. La carta dice, oraciones contestadas. Es el arcángel Gabriel y dice, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces creo que no tengo que aunar mucho. Creo que queda bastante claro. Viernes, sábado y domingo. Dice, transmutación, cambio, miren, justo para comienzos del nuevo mes. Y dice, arcángel Satkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo Satkiel te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Y bueno, esto es a lo que acababa de hacer referencia en cuanto a las energías. Muy bien, y como mensaje adicional para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo, felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias también por compartir este video. Gracias por tu suscripción. Quería hacer también el comentario. Hay que darle un clic a la campanita en YouTube para que te lleguen las notificaciones cuando subo los videos a YouTube. Ya no es como antes de que en automático te avisen, sino tienes que darle a esa campanita de notificaciones y entonces ya sabrás que subí un video. ¿Ok? Y te agradezco mucho que compartas estos mensajes angelicales. También agradezco a las personas que dicen, ay, esta vez me encantaron los mensajes angelicales, lo cual me da gusto. Pero recuerda, los mensajes son los mensajes, no soy yo quien los está diciendo, soy un medio, soy un conducto. Y a veces que los mensajes no son de nuestro agrado o no son lo que queríamos escuchar, queríamos a veces escuchar otra cosa. Y luego ahí la gente es cuando empieza a valorar, ¿no? Y dicen, no, es que no me gustó, sí me gustó. Y en realidad no importa si te gustó o no te gustó, aunque suene feo esto, pero son los mensajes. Entonces, más bien es una guía, ¿no? Por dónde va la situación y cómo orientarnos en esta semana y en qué abocar nuestra energía o qué dejar de hacer. ¿Ok? Bueno, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, señales. Ay, perdón. Así se ve la carta. Entonces, bueno, te recuerdo, todos los seres tenemos la capacidad de escuchar los mensajes angelicales, de percibirlos. Esto puede ser visualmente, entonces somos clarisensoriales, perdón, clarividentes. Entonces, de sentirlos seríamos clarisensoriales, de escucharlos, clariaudientes, o de saber la respuesta sin saber cómo tenemos la respuesta, es claricognitividad. Entonces, confía en tu intuición, lo que decía también muy al principio, en tu corazónada, en tu sentir, ¿no? Somos una antena y percibimos energías. Entonces, yo como lo entiendo, igual, ahora sí que no es para compararme con Einstein, pero como entendía Einstein, de que no hay tiempo y no hay espacio, todo es relativo en realidad. Pues, yo lo entiendo también así, de que todo está dentro, está junto, ¿no? Y podemos brincar de una situación a la otra. Este, entonces, y que hay diferentes presentes, ¿no? Diferentes realidades. Entonces, si permites esta gama de posibilidades, que es la abundancia misma de la vida, se hace más fácil también el no pensar que estás condenada o condenado a vivir una situación que no quieres vivir, sino al contrario, te da la posibilidad de elegir diferentes escenarios de vida. Recuerda, tú eres el protagonista, el director, guionista de tu película, de tu vida, ¿no? Crea tu mundo bello. Te deseo una excelente semana, una muy bella semana. Agradezco nuevamente a cada uno de ustedes que escucha y ve estos videos, que los comparte. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Gracias por ver el video.